Yo sé que en tu brazo yo voy a morir Porque la mujer que me hace feliz Has sido tú, mi amor, mi amor Has sido tú, mi amor, mi amor Dios mío que yo haré Sufriendo por ti Donde no haya un sol Ni luna que alumbre a mi corazón A mí, a mí A mi corazón A mí, a mí Yo sé que en tu brazo yo voy a morir Porque la mujer que me hace feliz Has sido tú, mi amor, mi amor Has sido tú, mi amor, mi amor Dios mío que yo haré Sufriendo por ti Donde no haya un sol Ni luna que alumbre a mi corazón A mí, a mí A mi corazón A mí, a mí A mi corazón A mí, a mí A mí, a mí A mi corazón A mí, a mí A mi corazón, a mi corazón